Comenzamos las explicaciones de la actuación de esta mañana del Consejo de Gobierno, en el que, sin ninguna duda, el tema de mayor interés ha sido la presentación, por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, del proyecto de ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo que expondrá a continuación. Vicepresidente. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias a todos por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves. Hemos aprobado hoy, y, lógicamente, enviaremos mañana mismo a las Cortes, el proyecto de ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo de Castilla y León. El proyecto le iniciamos la tramitación en septiembre de 2015. En septiembre de 2015 lo iniciamos de la mano de la Asociación de Víctimas de Castilla y León. Si recuerdan, no había una asociación autonómica de víctimas del terrorismo de Castilla y León. Se creó casi al finalizar la pasada legislatura y en el arranque de esta, en septiembre de 2015, tuvimos la primera reunión y elaboramos el proyecto de la mano, lógicamente, de la Asociación de Víctimas de Castilla y León, de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Si recuerdan, este proyecto aparecía en el programa electoral con el que se concurrió a las elecciones el presidente Herrera y formó parte de sus compromisos de discurso de investidura. Exactamente, el compromiso del discurso de investidura decía que a lo largo de 2016 elaboraríamos el anteproyecto. Hoy aprobamos el proyecto y, si recuerdan, en julio de 2016, en esta misma sala les presentaba yo el anteproyecto. Bueno, no estaban todos ustedes porque era julio y algunos estaban de vacaciones y había algún becario que hoy no está, pero estaban la mayoría de ustedes y de los medios estaban. O sea, es un compromiso cumplido el discurso de investidura. ¿Cuál es la situación actual de España en este momento desde el punto de vista de normas reguladoras del reconocimiento, la atención a las víctimas? Hay exactamente ocho comunidades autónomas que tienen una norma, una norma con rango de ley que regula estas cuestiones. La primera fue la Comunidad de Madrid en el año 96, luego a partir de 2004, Valencia, Extremadura, Aragón, País Vasco, Murcia, Navarra y Andalucía. Ahora Madrid está revisando, ha sido noticia hace poco, revisando el proyecto que aprobó en el año 96. Pero hay una norma estatal, una norma aprobada por el Congreso de los Diputados en septiembre de 2011, el 22 de septiembre de 2011. Es decir, todas las normas autonómicas son anteriores a la norma estatal. Esta es la primera norma autonómica que se aprueba después de haberse aprobado por el Congreso de los Diputados la norma estatal, que se aprobó, insisto, en septiembre de 2011. Es una norma que recoge, el rótulo es reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Este primer proyecto, insisto, que surge después de la norma estatal, con lo cual está en coordinación, como no podía ser de otra manera, por eso se hizo la norma estatal en coordinación con la ley de 2011 del Estado español. Algo que se estaba demandando, porque cada comunidad autónoma hacía con buena intención algunas cosas que otras no las hacían. Entonces, hubo una norma y se pidió desde el Gobierno de España que todos respetásemos y nos coordinásemos con esa norma estatal. Por eso Madrid está revisando su ley, que es del año 96. Esta es la primera que se aprueba y hemos seguido, lógicamente, además de ir de la mano con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, hemos seguido, lógicamente, también, hemos sido muy de la mano con la Dirección General de Atención a las Víctimas del Ministerio Interior en cuanto a la coordinación de esta ley. ¿Por qué es necesaria esta ley? Pues, pienso que por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque es necesario establecer determinadas medidas de protección y atención a las víctimas en materia competencia de nuestra comunidad, de la Junta de Castilla y León. Y estas medidas de atención y de protección entendemos desde el Gobierno de Castilla y León que se encuentran o se encuentran su justificación en que las víctimas sufrieron un daño injusto que nunca tenían que haber soportado y que la sociedad no logramos evitarlo. Además, dentro es necesaria esta ley porque, además, y por desgracia, tenemos que tener en cuenta que en la actualidad sigue habiendo una amenaza importante del terrorismo. Estamos hablando del terrorismo guiajista en España, en Castilla y León y en Europa, ¿no? Y en todo el mundo. Y, en segundo lugar, es necesaria porque entendemos que, quizás, la parte más fundamental, con esta norma pretendemos contribuir al reconocimiento y a la memoria de las víctimas. Esto es lo que más demandan las asociaciones de víctimas. En este caso, la Asociación de Víctimas de Castilla y León. Entendemos que es fundamental contribuir al reconocimiento y a la memoria que no se sientan olvidadas y participar, junto con ellas, en un relato veraz de lo que ha sido y es el terrorismo. Seguro que ustedes lo han leído, un informe, un reciente informe publicado por la Defensora del Pueblo, que se publicó en noviembre del pasado año, hace apenas dos meses, es un informe que lleva el título de estudio sobre los derechos de las víctimas de ETA, su situación actual. En ese informe, la Defensora del Pueblo pone de manifiesto las carencias en la atención a las víctimas y en la formación que se transmite a los jóvenes sobre lo que ha sido el terrorismo en España. Y pone de manifiesto, recoge ese informe, que no todas las comunidades, solo ocho, como les decía antes, cuentan con una normativa específica sobre derecho y atención a las víctimas del terrorismo. Y también pone de manifiesto que es necesario coordinarnos, coordinar todas las que se han ido aprobando, con la normativa de 2011, con la normativa estatal. Este informe es curioso, ¿no?, porque recoge muchas cosas que ya estaban en el anteproyecto que les presentábamos desde la Junta en julio de este año, en informes de noviembre de 2016. Señala el informe que la presencia de las víctimas directamente o a través de sus asociaciones es necesario que estén en los foros políticos y académicos internacionales, porque es imprescindible para la construcción de un relato verdadero. Saben que algo que están exigiendo las víctimas, además de justicia, últimamente dignidad, justicia, hablan de mantener el relato, que no se modifique el relato. El proyecto que les presentamos ahora desde la Junta es un proyecto sencillo, tiene seis títulos, 28 artículos y una serie de disposiciones adicionales, finales y transitorias. En la disposición general, en el título que recoge la disposición general, se delimita, se define la condición de víctima sin hacer una nueva definición. Nos agarramos, nos acogemos, lógicamente, a la que recoge la ley estatal de 2011. Asimismo, en este título, para determinadas cuestiones, las medidas de protección, que luego veremos, se considera víctima, además, al cónyuge y a los hijos. Y para otras, las referidas al reconocimiento, al comisionado, al apoyo al movimiento asociativo, a la información, pues se considera como víctimas también a los padres, a los abuelos, a los nietos y a los hermanos. Fundamentalmente, estamos hablando aquí ya de otras cuestiones, como les decía, cuestiones más honoríficas, cuestiones de apoyo al movimiento asociativo, etc. El título segundo habla de las medidas de protección, es decir, las medidas que van dirigidas a la víctima, a su marido o a su mujer y a los hijos. Les paso a comentar algunas medidas de protección. En el ámbito sanitario, podrán recibir tratamiento médico, prótesis, intervenciones quirúrgicas y prestaciones ortopédicas, siempre que deriven del atentado y que no hayan sido cubiertas, lógicamente, por el sistema público sanitario o por un sistema privado de aseguramiento. En el sistema educativo, se recoge la exención de tasas por servicios complementarios. Estamos hablando de madrugadores, tardes en el cole, también por estudios universitarios, por enseñanza de régimen especial y por expedición de títulos y certificados. Se recoge también la ayuda a comedor. En el sistema educativo, también se hace un apartado a una asistencia específica que permita una atención individualizada a las víctimas cuando retomen sus estudios tras la acción terrorista. En el ámbito de servicios sociales, tendrán preferencia para acceder a centros residenciales para personas mayores cuando sea idóneo su ingreso, cuando lo necesiten. También, para acceder a las prestaciones sociales y a las instalaciones juveniles, no se tendrá en cuenta el cómputo de la renta familiar, las ayudas o indemnizaciones que hayan recibido. Ya saben que para acceder a una prestación social o a una instalación juvenil, se tiene en cuenta el patrimonio, las rentas del ciudadano. En este caso, no se computará, no se tendrá en cuenta las ayudas por indemnizaciones que le reconoce la ley estatal. También se recogen ayudas para el empleo, se promoverán acciones para ofrecer el empleo por cuenta ajena y como autónomo de las víctimas. También, para el empleo público, se fija que estarán exentos de abonar las tasas para acceder a las pruebas selectivas del personal al servicio de la Administración. Además, la ley modifica nuestra ley de función pública de Castilleón, incluyendo para los funcionarios de Castilleón los derechos que el Estaduto Básico reconoce a las víctimas del terrorismo y señala que se adoptarán las medidas necesarias para favorecer el acceso de las víctimas al empleo público en los términos, lógicamente, que establezca la normativa estatal. También aparece un capítulo tercero dedicado a beneficios fiscales. Tendrán una bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones. Y esto se deberá recoger, así lo fija la disposición final del proyecto, se deberá recoger en el año natural en que se apruebe esta ley, deberá recogerse en un proyecto de ley que es el proyecto de ley de medidas, que es donde se recogen los beneficios fiscales. También podrán ser beneficiarios de las posibles ayudas para gasto farmacéutico que puedan existir por parte del Gobierno de la Comunidad. Sabe que el Gobierno de la Comunidad está desarrollando unas normas para facilitar el copago a aquellas personas que tienen mayores dificultades. Exención de tasas en museos de la Comunidad, también asistencia jurídica. Y también se prevé que, excepcionalmente, podrán concederse ayudas para paliar situaciones de necesidad personal de las víctimas. ¿Y por qué excepcionalmente? Porque la norma estatal ya recoge esto y lo que quería el Estado es que hubiese una única normativa en cuanto a las ayudas. Que no, por ser víctimas en Andalucía, tuvieses más ayudas o menos que por ser víctima en Galicia, en el País Vasco o en Castilleño. El título segundo se dedica a un aspecto que se considera esencial, como es el reconocimiento y la memoria. ¿Se regula la creación de dos medallas? Estas medallas son, la primera será la medalla a las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Castilla y León, dirigida a personas que hayan sufrido una acción terrorista en nuestra comunidad, o que, siendo castellanos y leoneses, sufran una acción terrorista en cualquier otro lugar del mundo. Y la segunda medalla es la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo, que va dirigida a cualquier persona o entidad que haya destacado por su lucha contra el terrorismo y su defensa de las víctimas. Ninguna de las dos medallas llevará componente económico. También se establecen actuaciones para el reconocimiento de las víctimas, la promoción de fijar elementos distintivos como homenaje y la necesidad de que los poderes públicos velen por su dignidad, impidiendo cualquier acto, manifestación o símbolo vejatorio o de humillación para las víctimas o de exaltación u homenaje a terroristas. Es cierto que en nuestro territorio, afortunadamente, esto no ocurre por ahora. Afortunadamente. Se fijan días de recuerdo a las víctimas, el día europeo, que es el día 11 de marzo, y el 27 de junio como día de recuerdo a las víctimas. Estos son los días que recogía la ley estatal, tanto el europeo, el 11 de marzo como el 27 de junio. Esos dos días son los días de recuerdo a las víctimas. Y, por último, se regula la educación para la paz, indicando que se incluirá en el currículo educativo de la enseñanza secundaria la historia, evolución y consecuencias de las distintas formas de terrorismo. Pero esto se hará cuando se desarrollen los reales decretos por los que se establece el currículo básico de ESO y del bachiller. Mientras tanto, claro, eso hay que esperar a que se desarrolle en reales decretos. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? No va a haber una asignatura, sino que se van a incluir unos módulos hasta que no se desarrollen los reales decretos. Lo que vamos a hacer es elaborar unas unidades didácticas, unos módulos didácticos, con estos contenidos que se pondrán a disposición de todos los centros educativos para los que quisieran o pudieran utilizarlos para abordar esta materia. Exactamente igual que hacemos con las víctimas de violencia de género. Se elaboran unos módulos educativos que se ponen a disposición de los colegios, de los centros educativos, para que lo utilicen si lo consideran conveniente. El título cuarto se dedica al movimiento asociativo, el apoyo al movimiento asociativo. Aquí ya lo estamos haciendo, tanto a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castileón como a la Fundación Víctimas del Terrorismo, la Fundación Nacional. El título quinto crea la figura del comisionado para las víctimas del terrorismo. El comisionado es el órgano unipersonal de atención a las víctimas. Será un alto cargo de la consejería que tenga atribuidas estas competencias. Por lo tanto, no se crea un alto cargo ni habrá una estructura específica. Deberá ser un alto cargo de la consejería que tiene atribuidas estas competencias. Ya les adelanto que, como la tiene atribuida la consejería de la Presidencia, cuando se apruebe la ley, si se aprueban estos términos, el comisionado será el secretario general de la consejería de la Presidencia. El título sexto se dedica a la información. Existirá un apartado específico en la página web de la Junta de Castileón dedicada a la atención a las víctimas, así como desde el teléfono 012 se dará una información integral de las víctimas. Les voy a dar algunos datos. Ya termino. Aunque no hay un registro oficial de víctimas del terrorismo, según los datos que maneja el Ministerio Interior, en Castileón han existido 392 víctimas de terrorismo, de las cuales 44 fallecieron por accidente terrorista. Actualmente, y según los datos del Ministerio, 348 víctimas del terrorismo residen en nuestra comunidad autónoma. La tramitación, ya les he dicho, se ha hecho de la mano, lógicamente, de la Asociación de Víctimas de Castileón. Ha pasado todos los filtros, desde el Gobierno abierto, los informes de la Asociación de Víctimas, las consejerías, hasta la Mesa General de Negociación y el Consejo de la Función Pública, porque, lógicamente, al modificar la Ley de Función Pública, tenía que pasar por ahí. Lógicamente, todos los sindicatos votaron a favor. Se puede imaginar, el informe del CES, el Constructivo, y, inmediatamente, mañana, la enviaremos como proyecto de ley para su tramitación en las Cortes de Castilla y León. Y muchas gracias, portavoz. Gracias, vicepresidente. Sin ninguna duda, un interesantísimo proyecto, al igual que otro que también se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno, presentado y defendido también por el vicepresidente y consejero de la Presidencia, como es la aprobación de la segunda Agenda de Acción Exterior 2017-2020, en la que la Junta de Castilla y León plantea de forma integrada y completa todos los retos y objetivos que la comunidad tiene por delante en el ámbito de la acción exterior desde este año 2017 hasta el año 2020. Se trata de una agenda en la que, como digo, se estructuran, y además de una forma más simplificada que en la anterior, manteniendo los contenidos objetivos que pretenden la coordinación integrada de las acciones en esta materia, que se realizan desde todas y cada una de las consejerías. De hecho, una de las principales novedades es precisamente este reforzamiento de la coordinación y del seguimiento a través de una estructura de coordinación en la que participarán miembros de todas las consejerías y será liderado por la Consejería de la Presidencia. En la agenda se recoge en un primer término todo lo relacionado con el balance y análisis de la primera Agenda de Acción Exterior y cabe destacar que casi el 92% de los retos y objetivos que se planteaban en esta agenda han sido cumplidos total o parcialmente, a pesar, y hay que decirlo, de que han sido años de crisis económica en los que algunas de las medidas podían haber tenido más dificultades de cumplimiento. Como digo, cerca del 92% de los objetivos planteados se han cumplido total o parcialmente en esta agenda. En base a los resultados y al análisis de cumplimiento y objetivos de la primera agenda, se elabora esta segunda buscando fundamentalmente dar respuestas a estos retos que Castilla y León tiene por delante en el ámbito de la acción exterior. Cinco ejes a lo largo de los cuales se desarrolla esta agenda, se plantean todos estos objetivos y compromisos. Creo que tienen ustedes el documento, por lo tanto, lo pueden analizar brevemente, señalar que estos cinco ejes recogen, en primer lugar, lo que es el papel de Castilla y León en la Unión Europea, que sin ninguna duda se reforzará con esta presencia que en la conferencia de presidentes se ha planteado para incrementar la actuación de las comunidades autónomas en materia de política europea y en las instituciones europeas. En segundo lugar, el eje que pretende acercar Europa a los ciudadanos a través de la cooperación territorial europea, tanto reforzando la cooperación transfronteriza, en la que Castilla y León tiene ya una experiencia larga en cooperación con Portugal, fundamentalmente, con las regiones norte y este de Portugal, y también el refuerzo de la cooperación transnacional e interregional a través de la red de regiones del sudoeste europeo, potenciando el conocimiento de la red RESOE. Proyección también internacional de Castilla y León a través de la internacionalización de proyectos vinculados a un objetivo muy claro, y es que Castilla y León se conozca como destino atractivo, que lo es para inversión extranjera, impulsando también acciones concretas en materia de exportaciones, de internacionalización y de cooperación empresarial e institucional. Un cuarto eje vinculado a lo que es Castilla y León, y creo que el proyecto de ley que ha presentado precisamente es un ejemplo claro, es solidaridad. Castilla y León solidaria, el apoyo a aquellos pueblos y países en situación de vulnerabilidad, vinculado, como no puede ser de otro modo, al último plan de cooperación al desarrollo, al tercer plan de cooperación al desarrollo, aprobado recientemente también por la Junta de Castilla y León. Y, en quinto lugar, el quinto de los ejes, Castilla y León y su ciudadanía en el exterior, ese apoyo necesario e imprescindible a aquellos de los nuestros que viven en otros países a través de las líneas que ya está trabajando la Consejería de la Presidencia. En definitiva, un nuevo marco estratégico que facilitará, sin ninguna duda, la planificación y la coordinación en las políticas de acción exterior en una misma dirección y que ofrece, como decíamos, este marco integral a toda actividad internacional de aquí hasta el año 2020. La Consejería de Educación ha presentado dos expedientes para su aprobación en el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para conceder una subvención de 80.455.906 euros a las cuatro universidades públicas de Castilla y León, con el fin de sufragar sus gastos de funcionamiento y de personal en el primer trimestre del año 2017, es decir, entre enero, febrero y marzo de 2017. Es importante señalar que a lo largo del año pasado la Junta ha destinado a estas instituciones un total de 328,3 millones de euros para su funcionamiento. El segundo de los expedientes presentados por la Consejería de Educación ha permitido y permite la transformación de seis centros centros de FP, de formación agraria, en centros integrados de formación profesional. Se trata de los seis centros que tiene la Consejería de Agricultura. En este momento aún no eran centros integrados. Un centro en Burgos, en León, Valencia, dos en Segovia y otro en Almazán, Soria. Es importante el hecho de que estos centros de formación profesional se conviertan en centros integrados, toda vez que, además de la formación reglada, además de la formación de grado medio y superior, que hasta este momento venían impartiendo estos centros, van a poder prestar y ofrecer formación no reglada y, con ello, certificados de profesionalidad y realizar formación para el empleo, además de llevar a cabo procesos de evaluación y acreditación de competencias profesionales. Por lo tanto, un paso adelante en lo que es la profesionalización del sector agrario en el impulso a estos módulos vinculados al empleo que permitirán desarrollar actividades vinculadas con lo que son necesidades en este momento de formación vinculadas al mercado laboral, al cooperativismo, a la gestión de explotaciones o a la gestión económica de nuestras industrias agroalimentarias, además de participar en esa FP dual que, precisamente, la semana pasada presentaba el consejero de Educación. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno un expediente por el cual se invertirán 969.528 euros para tratamiento sílvico las preventivos de incendios en la provincia de Burgos. Uno para la comarca forestal de Medina de Pomar con una ejecución de 16 meses por valor de 383.924 euros y un segundo para la comarca forestal de Sedano con un plazo de ejecución de 26 meses por 585.604 euros. En definitiva, para proteger y conservar la fauna y la flora favoreciendo la biodiversidad y, a su vez, disminuyendo, como bien saben, el riesgo de propagación de incendios forestales. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación una inversión cercana a los dos millones de euros para suministro eléctrico y de gas de diversos edificios sanitarios en las áreas de salud de Segovia y Valladolid Este. Estamos hablando de 1.541.000 euros en el Complejo Asistencial de Segovia, tanto para gas natural como para energía eléctrica, y de 384.906 euros para el Área de Atención Primaria Valladolid Este. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado también un expediente para sufragar gastos de mantenimiento de las distintas dependencias de la Consejería de Cultura y Turismo. La cuantía son 623.051 euros que permitirán, por un lado, el funcionamiento de las instalaciones de los servicios territoriales de cultura de Ávila, Segovia, Valladolid y Zamora y el Palacio del Licenciado Butrón, sede del Archivo General de Castilla y León, y, por otro lado, los nueve museos de titularidad estatal, así como sus anexos filiales y almacenes gestionados también por la Junta de Castilla y León. Estos han sido los expedientes que se han aprobado en el Consejo de Gobierno. Si bien, a lo largo del propio Consejo hemos conocido, como saben, los datos de las exportaciones que a nivel nacional vuelven a posicionar a Castilla y León como la comunidad autónoma con mejor comportamiento en los once primeros meses de 2016, como ya lo fue también en el ejercicio 2015. Estamos hablando de un crecimiento de valor interanual en torno a diez veces superior a la media nacional, un 10%, frente al 1,6% de España. Incremento que se debe fundamentalmente a incrementos en la automoción y en la alimentación y que, como digo, posicionan a Castilla y León en esa situación de liderazgo en el incremento de las exportaciones. Además, les quiero anunciar que el presidente de la Junta de Castilla y León ha solicitado y comparecerá en sede parlamentaria para compartir y explicar las cuestiones que se han debatido y que se han aprobado estos días en la conferencia de presidentes a la que asistió el propio presidente y en la que, como saben, buena parte de las propuestas de Castilla y León han sido admitidas. Por lo tanto, el presidente comparecerá, como digo, en sede parlamentaria para explicar lo acaecido en esta conferencia de presidentes con los detalles que sean precisos. Y a partir de aquí nos ponemos a su disposición para atender las cuestiones que sean pertinentes y que quieran plantearnos. Por empezar, por esto último, no sé si va a ser si tienen la intención de convocar un pleno, si va a ser en la comisión. Lo han solicitado esta misma mañana y el presidente comparecerá en breve hablando con los portavoces. Un segundo, un segundo. Seguramente sean el primer pleno de febrero en el formato de una información de la Junta. Yo me quería preguntar que la ley de terrorismo menciona que se atacará la manifestación en sus símbolos viajatorios en la investigación para las víctimas. ¿Esto está más detenido o queda con esta zona en la biblia porque ahora con casos como los dois de Guillermo y Guillermo Zapata atacan? ¿Esto concide también las redes sociales? Vamos a ver, esto está más detallado en el proyecto que les van a dar al final, les vamos a dar el proyecto entero, pero luego esto lleva la guía ordinaria. Habrá una denuncia y son los tribunales los que decidan. En algunos casos los tribunales han entendido que algunos de esos actos que usted ha citado han sido saltación de terrorismo y en otros no. El último en decidir son, lógicamente, en estos casos son los tribunales. En uno de los casos que usted ha citado después de denunciarlo, el tribunal ha entendido, el tribunal competente, que no había saltación del terrorismo ni humillación a las víctimas y en otros sí. Disculpe, mañana se reúne la mesa de la comisión del seguimiento del plan de dinamización de las comarcas mineras. ¿Qué perspectivas que van a esa reunión? Gracias. Bueno, expectativas de explicar todo lo que hasta este momento se ha hecho en la comunidad autónoma para dar una alternativa a la situación que están viviendo las comarcas mineras y poner encima de la mesa alternativas en aquellas situaciones en las que realmente no se pueda producir carbón. Es cierto que ayer mismo hemos visto la situación energética que ha vivido el país y realmente creo que esto demuestra que España necesita del carbón nacional. En este momento se ha dado una respuesta energética, no ha habido un colapso energético nacional precisamente porque se ha utilizado todo el carbón que estaba almacenado en este momento. Por lo tanto, el carbón es necesario, es necesario igualmente que haya una política energética estable en este país y así queremos transmitirlo y queremos demandarlo y lógicamente que haya una planificación en la que se sepa qué porcentaje se establezca qué porcentaje de carbón es necesario que haya es necesario qué porcentaje de actividad tiene que ir asociada a esa necesidad de carbón que se ha visto insisto que existe y estamos en un ejemplo claro y en un momento clave de esta demostración y por lo tanto nosotros poder acompasar esa necesidad a la producción que se derive de las industrias mineras y de las cuencas mineras. Aquel porcentaje de actividad que realmente no sea necesario y se demuestre que no lo sea pues buscar alternativas como la que precisamente ya se ha puesto encima de la mesa por parte de la Junta de Castilla y León para que haya dinamización en otras áreas en otras materias en otras líneas de trabajo que conjuntamente con la actividad minera den respuesta a las necesidades laborales y a la necesidad de futuro de las cuencas mineras. Sobre ese mismo asunto que presentaba el compañero y claro cuando se habla de impedir no sé si en lo que es el proyecto de ley se detalla de qué manera la Junta tiene capacidad para ante determinado por ejemplo la convocatoria de un concierto que se fuese de cuando si conoces que va a ocurrir a veces no conoces que va a ocurrir no si lo conoce la ley lo obliga pero si si usted conoce que va a suceder a veces no conoce que va a suceder es decir no siempre sabes lo que va a suceder detrás de un usted ha citado un concierto o unas marionetas o lo que sea no lo sabes si lo conoce si si claro la Junta la Junta tendrá que a través de hay códigos penales hay normativa estatal pues denunciar que eso va a ocurrir y que se suspenda ¿Alguna cuestión más? Yo sobre los datos del padrón que se han conocido hoy y bueno de nuevo refleja una mayor pérdida de población en Castilla y León que son los datos que bueno salen normalmente y siempre se mantiene la misma tendencia pero bueno porque nos los valore Bueno la valoración la conoce perfectamente tanto como las acciones y la proacción de la Junta de Castilla y León en este sentido impulsando todo lo que es la estrategia contra el problema demográfico el reto demográfico que tiene el país que tiene la Unión Europea que se han llevado a la conferencia de presidentes que se van a empezar a trabajar a nivel nacional porque realmente es un problema nacional y tiene que tener una respuesta nacional e incluso se ha planteado que se traslade también desde el Gobierno de la Nación a las instituciones europeas para que no solo sean medidas nacionales sino que vayan acompañadas con la necesaria financiación aportación y valoración e incluso intervención desde el punto de vista de las políticas comunitarias por lo tanto la línea de trabajo está abierta al máximo nivel y esperaremos el desarrollo de esta estrategia para poder actuar conjuntamente y Gracias.